Música Bueno, para este encuentro espero mantener los contactos con mis ex compañeros, mantener los contactos con DUOC, así que siempre son un aporte. Música Confiaron en nosotros para poder tener su desarrollo académico y hoy día los vemos ya grandes, ya desarrollados, con ganas de seguir creciendo, con ganas de seguir avanzando en importantes empresas del rubro, lo que nos deja muy contentos y muy conformes con el trabajo realizado hasta ahora en la carrera de mecánica automotriz y autotónica. Música Se está acelerando el cambio tecnológico. Música No te pongas límites, sino que di, oye, quiero crecer más. Vida, nada te debo, vida estamos en paz. Me la jugué. Fui arquitecto de mi propio destino. Hemos hablado de temas muy interesantes, como ha sido el uso de LinkedIn a nivel profesional para que la gente pueda utilizar las redes sociales y en especial esta red profesional, que es la más importante hoy día, para buscar trabajo y buscar negocio. Música La circunstancia yo creo que es muy importante y se agradece la invitación, se agradece lo cordial que fue, los invitados que tuvimos hoy día en la noche, así que eso, muchas gracias y nuevamente esperamos una nueva invitación a futuros encuentros y cosas así. Trabajando con sus capacidades que desarrollan día a día y con su actitud van a llegar muy lejos. O sea, yo que he dado encantado y ha sido un placer poder colaborar con tú. Música